No hay nadie en el mundo como ella Me marca el rumbo como las estrellas No hay nadie en el mundo como ella Me marca el rumbo como las estrellas Ahí la vi, mi dulce pendenciera La más ardiente puente de problemas Tercas, frescas, sanganas, mi reina La más sincera de las enredaderas No le hace cuenta lo que dice la gente Patraña, rumores, chisme, recorrente Carnavalera, titiritera Si se te pega, te maneja como quiera No hay nadie en el mundo como ella Ay, ay, me marca el rumbo como las estrellas Ay, ay, no hay nadie en el mundo como ella Ay, ay, me marca el rumbo como las estrellas Ay, ay, me marca el rumbo sin rumbo Con esas orejas tú te me pareces a Dumbo, meneña Tremendo mambo que mueve tu cadera A veces viene mansa, a veces viene fiera No me interesa lo que dice la gente Tu peso en mi boca, one shot de agua ardiente Titiritera, carnavalera Si se me enreda esta cama borrachera No hay nadie en el mundo como ella Ay, ay, me marca el rumbo como las estrellas Ay, ay, no hay nadie en el mundo como ella Ay, ay, me marca el rumbo como las estrellas Ay, ay Súbelo pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba Y qué pasó cuando tú me viste Ay que, ay que loquita te volviste Y qué pasó cuando me miraste Que rapidito a tu casa me llevaste Y qué pasó cuando tú me viste Ay que, ay que loquita te volviste Y qué pasó cuando me miraste Ay mira niña que volví a enamorarme Ay, ay, me marca el rumbo como las estrellas Ay, ay, no hay nadie en el mundo como ella Ay, ay, me marca el rumbo como las estrellas Ay, ay, como las estrellas Que cuando mira al cielo la veo a ella Ay, qué mujer más bella Ay, qué mujer más bella Y qué pasó cuando tú me viste Ay, 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 ay que loquita te volviste No hay nadie en el mundo como ella Amén